hola bienvenidos a esta nueva vídeo cápsula el día de hoy trabajaremos la seguridad en puertos de suiz para eso pues inicialmente debemos tener un suiz configurado con su configuración básica de contraseñas nombres vamos a luego asegurar los puertos no utilizados y enviarlos a un avión de parqueo a colocar los puertos en modo acceso a activar la seguridad en puertos operativos definir el número máximo de más admitidas definir la acción en caso de una violación y definir la más autorizada para ello trabajaremos en paquet racer este fue un ejercicio que realizamos en una vídeo cápsula anterior donde desarrollamos la configuración básica del suiz si nos damos cuenta al tratar de ingresar ya ella tiene unos parámetros funcionales revisamos por acá van a dar cuenta que me saca un mensaje de advertencia y me pide un primer password ese paso es el paso de acceso por consola que lo tenemos definido por cisco 1 2 3 no no era ese 3 cisco con 1 2 3 asterisco e ingresamos al modo de usuario lo evitamos para llegar al modo privilegiado con el comando de enable y nos pide un segundo password cisco 1 2 3 asterisco y ya podemos ingresar ahora que vamos a proceder a desarrollar pues vamos a generar la configuración configure terminal y dentro de la configuración vamos a activar la seguridad pero antes de eso vamos a revisar como están los puertos puede decirle do show port security interface fase 0 y me va a decir que el puerto 1 está desactivado y la seguridad del estado está abajo porque pues porque ni siquiera lo tengo conectado no tengo ningún tipo de configuración activada tampoco tiene ninguna más reconocida entonces para eso lo primero que vamos a hacer es conectarnos bueno un momento por acá voy a entrarle la línea consola line con sol con sol 0 le voy a desactivar el let's take time out recuerden que es el tiempo de inactividad let's take time out voy a colocar 0 0 para desactivarlo es decir que nunca me cierre ¿por qué? porque si no cada vez que vaya a explicar me va a comenzar a pedir las contraseñas entonces para evitar eso voy a desactivar con ese comando let's take time out ahora sí ¿qué voy a hacer? voy a conectar las máquinas voy a conectar unas máquinas a los puertos 1 y 3 entonces voy a conectar 3 PCs a los puertos 1, 2, 3 a los puertos 1 y 3 entonces conecto al puerto 1 2 y 3 listo voy a crear otra cuarta máquina que va a ser una máquina de atacante esta la vamos a llamar la vamos a llamar de atacante y es la que queremos controlar en caso de que ingrese a la máquina sin embargo para probar que funciona la vamos a conectar en ese momentico a cualquier puerto por ejemplo el puerto 19 no importa les asignamos dirección IP 192.168.10.10 como no necesito salir pues no sería necesaria la puerta enlace sin embargo la voy a colocar le coloco a todas las máquinas 11 siguiente máquina 11 siguiente máquina 12 y la puerta enlace y la atacante le va a colocar un valor cualquiera pero en el mismo rango de dirección entonces ya van a colocar seguida acá sin le va a colocar el valor 100 listo y la misma puerta enlace perfecto solamente para comprobar que entre ellos se van a ver si envío un paquete entre PC2 y atacante suces full entre PC2 y PC3 suces full y entre PC2 y PC4 suces full es decir todos los equipos están viéndose con todos correcto ya comprobamos que están funcionando ahora sí como para el caso estos tres primeros puertos son los únicos que van a estar funcionando voy a comenzar a generar la configuración de los demás puertos que no son funcionales entonces lo primero que decíamos que configurar la configuración básica que ya está voy a ingresar a los puertos que no van a estar conectados o que no van a ser funcionales entonces digo interface rango FAS0 desde el 4 hasta el 24 4 al 24 que son los puertos que no voy a utilizar listo entonces que voy a hacer con ellos apagarlos asegurarlos como no van a estar conectados como ningún equipo va a estar funcional ahí lo voy a apagar entonces simplemente digo shootdown eso es apagarlos administrativamente shootdown y los equipos los puertos automáticamente quedan apagados si yo reviso do show IP del first brief nos vamos a dar cuenta que los puertos van a estar administrativamente apagados me está viendo que mire el puerto 1 y 3 están arriba los demás puertos están administrativamente apagados sin embargo el puerto Giga 01 y el puerto Giga 02 no están apagados únicamente porque no hay nada conectado pero que diferencia hay entre administrativamente apagado y apagado que si está apagado simplemente en el momento que se conecte un equipo él va a subir mientras que si está administrativamente apagado así se conecte el puerto no va a activarse revisémoslo entonces se dan cuenta que mire este puerto la máquina atacante como no era una máquina legal en cualquier puerto que lo conecte va a quedar apagado si lo conecto en la máquina del puerto Giga en el puerto Giga ahí si sube pero pues lo dejo solamente para probarlo pero cualquier otro puerto que no va a ser funcional pues mire debe estar apagado listo continuamos que más toca hacer con esos puertos toca enviarlos a una VLAN diferente a una VLAN que llamemos una VLAN de parqueo para eso entonces creemos una VLAN de parqueo voy a salir de acá digo VLAN 300 name le coloco el nombre parqueo para que sepamos que va a colocar todos esos puertos en la VLAN de parqueo listo ahora digo interfaz range faz 0 fil 4 guión 24 que son los que no estoy utilizando swissport modo de acceso y swissport access VLAN 300 perfecto si yo reviso do show VLAN te decíamos y nos vamos a dar cuenta que en la VLAN no quedan solamente los tres puertos que tengo funcionales y los dos puertos llegan los demás puertos los envié a otra VLAN diferente y los apague eso ya está asegurando ¿por qué? porque cualquier persona que conecte a sus puertos pues simplemente no va a poder ingresar a mi red productiva perfecto ¿qué más vamos a hacer acá? entonces ahora voy a asegurar los puertos claro veíamos que ni el puerto 1 ni el puerto 2 salgamos un momento de acá vamos a ver la seguridad que está en ese puerto que existe le digo show muéstreme el for security interface faz 02 vamos a mirarla a 02 a ver si tiene alguna tipo de actividad no y dice que está desactivada perfecto el puerto 3 también está desactivada es decir la seguridad en todos los puertos viene por defecto desactiva voy a configurar la seguridad entonces ingreso vamos a configuración de terminal listo entro a los puertos que quiero asegurar interface range faz 0 1-3 que son los puertos que quiero asegurar pongámosle mucha atención a lo que va a suceder activar esa seguridad de puertos se activa con el comando switchport port security pero aquí voy a escribir este comando switchport port security pero se van a dar cuenta que sale un error ¿por qué? porque como les dije anteriormente los puertos deben en ese momento estarán en modo dinámico y en ese momento estarán en modo acceso para poder generar seguridad en el puerto entonces antes de colocarle el port security de activar esa seguridad debo llevarlos a modo acceso switchport modo acceso perfecto y ahora sí el comando switchport port security y revisamos que pasa con esto si yo do show port security interface faz 0 1 nos vamos a dar cuenta que ya quedó ya solamente con haber hecho el switchport port security ya quedó activo habilitado perfecto ¿qué más vamos a hacer ahora? voy a adquirir el switchport port security pero voy a ver qué elementos me muestra me dice ah usted puede tener un tiempo de vida un número una MAC que necesita registrar el máximo de MAC y las violaciones que van a generar lo primero que va a iniciar es con el máximo ¿cuántas? lo recomendable es una claro si yo reviso acá me dice que permite entre una y 132 pero yo voy a hacer solamente con una es decir cualquier otra máquina que se llegue a conectar a ese puerto pues ya no la va a reconocer y el puerto va a generar una violación listo segundo vamos a determinar qué tipo de violación va a generarse entonces digo violación qué tipo de violación me va a generar me dice proteger restringir y apagar para el caso voy a decirle shutdown apagar proteger y restringir no apagan el puerto simplemente bloquean proteger bloquea y no genera reporte y restringir bloquea y genera reporte aquí en cambio shutdown va a apagar y por último le va a decir que que mac quiero que me registre o que mac quiero que me valide ahí le digo mac address violación perdón aquí violación no si no la mac address mac address table listo y me da dos opciones o escribo una mac manualmente o le digo sticky para que me haga un reconocimiento automático si es una sola máquina pues yo puedo escribir la mac pero si es una sala de cómputo donde tengo 50, 100, 200 computadores pues es muy complicado comenzar a registrar una por una entonces que va a hacer el sticky le vamos a hacer sticky y él lo que va a hacer es reconocer la máquina que esté en este momento conectada y va a guardar esa mac listo guardemos todo esto dodo lo R revisemos la seguridad do show for security interface phase 03 por ejemplo y me va a decir que ya está habilitada que ya tiene el puerto que está arriba que está en shoot down que tiene una única mac pero fíjense que no ha reconocido todavía que más va a registrar entonces vamos a ver para que reconozca vamos a enviar paquetes entre ellos entonces colocamos enviamos un paquete de la máquina pc2 al pc3 enviamos del pc2 al pc4 y listo y del pc4 al pc3 vamos a ver si ya estos puertos reconocen quien está conectado entonces revisemos nuevamente y nos damos cuenta que ya reconoció una mac dice ah ya reconoció la mac pues cual mac la mac que está conectada en ese momento y ya me dice que tiene una mac que es lo máximo que tiene permitido y ya tiene esa reconocida es decir que en este caso que cualquier otra máquina llegue a conectarse pues simplemente el debe estar bloqueándolo probemos pues el atacante trata de conectarse a cualquier puerto se da cuenta que efectivamente está asegurado entonces el que va a hacer va a desconectar una máquina activa va a conectar esa por acá y va a conectarse en el puerto por ejemplo el puerto que activa que fue el puerto 1 y listo se dan cuenta la máquina sube la máquina sube pero atención lo que va a suceder cuando va a enviar un paquete del atacante al pc4 mire automáticamente se apagó el puerto se apagó porque le dije que en caso de violación se apagara el puerto y revisemos qué pasó con el puerto entonces vuelve y juega empecemos el puerto 1 que es el que estoy trabajando y me dice que ya hubo una violación si tuviera un servidor un syslog él me estaría generando un reporte diciendo tal mac trató de ingresar y se generó una violación y pues que teníamos que apagara y pues lo que hizo fue apagar el puerto claro entonces el atacante se asusta dice no definitivamente esta red está segura vuelve y desconecta el puerto el equipo atacante lo quita de ahí y vuelve y conecta la máquina real y al conectar la máquina real en el puerto 1 nuevamente notemos que el puerto queda apagado pero si es la máquina real pues queda apagado porque se generó se generó una violación entonces que toca que manualmente se venga a activar miremos como se activa nuevamente digo salgo de acá entro a la interfaz interfaz fase 0 1 que fue la que voy a tratar de subirlo digo no shoot down a ver si la máquina sube y nos damos cuenta que la máquina no sube ¿por qué no sube? porque no solo estaba apagada estaba bloqueada estaba administrativamente bloqueada ¿por qué? porque se cometió una violación entonces para eso para desbloquearla lo que primero que toca hacer es apagarla administrativamente es decirle shoot down y ahora si subila no shoot down y nos damos cuenta que vuelve a subir el puerto y ya estos pueden enviar paquetes entre ellos sin ningún tipo de problema lo que hemos generado el día de hoy es la seguridad en los puertos eso es todo por el día de hoy los espero en la próxima videocatsula no 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 no